El domingo 28 de enero se recibió un reporte en la Dirección de Seguridad Pública en el que se mencionaba que había sido robado un taller mecánico en la colonia Santa Lucía, por lo que de inmediato se trasladaron los oficiales hasta ese lugar y al llegar uno de los afectados les dijo a los policías que ya había capturado al ladrón y lo tenía sometido cerca del lugar. Cuando llegaron los policías a donde estaba el presunto ladrón, ya varias personas lo habían sometido y presuntamente le dieron algunos golpes, por lo que los oficiales lo resguardaron para que no le pegaran más. El presunto ladrón mencionó que la herramienta sustraída estaba en un domicilio de la calle San Pablo en la misma colonia, por lo que se trasladaron hasta ese lugar y recuperaron las cosas robadas. Los afectados no quisieron levantar ninguna denuncia, pues solo les interesaba recuperar su herramienta. Al fin y al cabo, ya habían desquitado parte de su coraje al darle unos buenos golpes al presunto ladrón. ¡Gracias!